Soy Valente Darío Sala y represento a la Alianza Verde de México. Somos los cuartos y yo estoy en el cuarto año A de Contabilidad. Mi nombre es Cristian Arcon Pérez y soy del curto cuarto HCD aquí del Colegio Polivariente Chigán. Y lo que espero para este aniversario es obviamente ganar y terminar feliz este año porque es una actividad muy bonita y que todos los niveles se pelean por un puesto en este aniversario, así que vamos a darlo todo nomás y terminar como se debe. Chicos, cuéntenme un poquito, ya los veo motivados, comprometidos con su alianza, pero cuéntenme un poquito, ¿tienen diferentes nombres las alianzas? ¿Están bajo algún criterio? Me parece que hay países, ¿o no? Claro, son países y nosotros representamos al país de México. Sí, como ves, estamos por países, esa fue la temática este año y nada, así que ahora representamos México nosotros y a representarlo como se debe, ¿no? Bueno chicos, les quiero agradecer y esperamos que hoy día les pueda ir bien. No sé si quieren mandar algún mensaje a su alianza o a la gente que lo está viendo. Bueno, más que nada que en honor a nuestro compañero que falleció hace unos días, Felipe Llanes, vamos a dar todo de nosotras para poder ganar y va en honor a él. Nada, quiero mandarle un saludo a toda la alianza verde, que se motiven más nomás en este aniversario porque vamos a dejarlo todo aquí en cada competencia, en cada cosa que se tenga que hacer, así que aguanta a él saber de no. Continuamos con nuestro programa, seguimos, ahí teníamos parte de lo que fue nuestras aventuras en el día de hoy en el Colegio Polivalente de Arios Salas. Mañana me informan de que vamos a estar transmitiendo desde el Colegio Tecnológico de Arios Salas también. Nos hicieron una invitación, vamos a estar ahí transmitiendo y viendo un poquito más más acerca de las actividades del aniversario. Así que mañana con todo vamos a estar ahí con el equipo de extraescolares. Oye, vamos a seguir y vamos a hablar un poquito de música. Hay un artista que se está destacando mucho, bueno, que hay muchas cantantes femeninas que están destacando. Tenemos el caso de Becky G con su tema mayor, es que la ha reventado. Está en la lista número uno de la lista musical a nivel mundial. Pero también tenemos a una cantante, ella es Camila Cabello, a lo mejor ustedes se recordarán por el tema Heima con J Balvin y Pitbull, parte de la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos 8. Pero esta vez no vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de otra canción, la cual se llama Havana. Y abarca un género mucho más cercano al sello original que tiene Camila Cabello. Me refiero a sus raíces en la isla bolita, me refiero a Cuba. Y nos presenta un videoclip con una trama mucho más compleja y con un ambiente como con estilo de telenovela cubana. Así que los invito a ver este videoclip, que ojo, que es de larga duración. Y continuamos con más Estas Colores. ¡Gracias! Para ver este video, estamos muy bien tranquilos con más Estas Colores. Hoy, miércoles, veinti... y veinticuatro. Oye, se nos viene el feriado. ¿David, qué vas a hacer el feriado, tú? Trabajar. ¿Trabajar? ¿Feliby, tú? ¿Qué vas a hacer el feriado? ¿Tenís planes? No. En la casa, muy bien relajado. ¿Haciendo fogatas? Muy bien. Oye, pero con responsabilidad, Felipe, tú sabes. El bosque es nuestro amigo y hay que cuidarlo. Oye, saludos para toda la gente que trabaja en turismo Para toda la gente, para la gente, para los brigadistas de CONAF también Y para los bomberos como siempre El fin de semana viajé, fui al campo, al sector de Pasado Pinto, el Rosal Estuve por ahí y estaban pidiendo una colecta a los bomberos Así que era importante, yo los ayudé de ida Porque de vuelta ya no me quedaba sencillo, pero sí los ayudé a los bomberos Así que apoyemos a nuestros bomberos, grandes próceres de la patria Son gente que trabaja mucho más que otros y gana mucho menos Así que saludos para todos los amigos bomberos ¿Ah? Sí, pero en realidad no ganan nada, por eso te digo Hoy el otro día le conté a un amigo y le dije Oye, ¿sabes tú que los bomberos no les pagan nada? Y él no sabía No tenía ni idea Creo que había un bono de decolación anterior No sé si todavía existiera eso o a lo mejor ya les pagan algo Pero me encuentro que ellos salvan muchas vidas y es necesario colaborar con ellos Así que ayudan a los bomberos Oye, vamos a seguir, teníamos el video de Camila Cabello ahí Oye, me llama la atención lo joven que esta muchacha tiene, tan solo 20 años Es una joven ¿Qué haces tú todavía todo esto? 20 y siempre 20 y siempre Bueno, yo también Yo no tengo problema en decir mi edad, yo tengo 24 años Pero, oye, es súper joven Aparte es guapísimo, hay que decirlo También participó en Factor X Después estuvo en el grupo 50 Harmony Lo dije bien, David Sí, porque David es fan de ellas Me lo confesó Y después se lanzó, después de la separación de esta band, de este grupo Ella se lanzó en su caderno real de solistas Y donde destacó ahí con el tema que yo les decía La canción Aima junto a J Balvin y Pink Y aquí volvió a presentar algo que hace mucho que no se presentaba En los videos musicales Que es el hecho de que sean como una mega producción Pero ustedes van a decir que no tiene nada que ver Pero me acordé mucho de lo que fue el video de Thriller de Michael Jackson Porque eran videos musicales que tenían 8 minutos Donde contaba una historia Y dentro de la historia se presentaba la canción Así que David me quedó mirando con una cara como ¿Qué tiene en común? No, pero sí Tiene ahí algo Ahí hay un paralelismo Más 569-9707-2628 Tu mensaje, saludo, lo que tú quieras Al WhatsApp de nuestro programa Ahora ya tienes tiempo Mientras ahí nos va a ver una pausa comercial Así que mándame tu mensaje, tu saludo a nuestro WhatsApp Y no se te olvide que el día sábado Programa especial Se nos viene en grandes aventuras Así que atento Vamos a tener una sorpresita guardada para el fin de semana Ahí junto a DJ José y nuestro amigo Marco A quien le mandamos un beso enorme Seguimos Pausa comercial y volvemos Esto es Extraescolares en vivo Hoy desde acá Desde la Plaza Santo Domingo Para tomar la región de Ñuglia Hoy estamos de vuelta Seguimos con más Extraescolares acá en vivo Las pantallas de Canal 21 Y recuerda que tú nos puedes ver A través de www.canal21tv.cl En nuestra señal online A través de Claro En el Canal 41 Y obviamente a través de la señal abierta En Canal 21 Oye, hoy fui al Polivalente Estuve allá en el colegio Muy buena onda Los chicos son muy amables Me hicieron un regalo Lo quiero mostrar Si la cámara de David Voy a enfocar Mira, un regalo Una ranita Está bonita Me llegó de regalo hoy día Así que agradezco a la persona No sé quién fue Pero me llegó de regalo Está bonita Mira, y salta Vamos a tratar de que salte Y salta Qué mejor Oye, pero se pasó muy bien Muchas gracias a la gente Quiero contarles un poquito Mostrarles parte de lo que fue Una nota que nos dio Una de las profesoras encargadas De esta actividad La profesora Natalia Así que los invito a ver esta nota Y a la vuelta seguimos con más Extraescolares Seguimos en el transcurso de la jornada Acá en el colegio polivalente Darío Salas Y me encuentro junto a la profesora Natalia Que estaba, ¿verdad? Profesora, cuénteme un poquito Acerca de las actividades ¿Cómo ha visto el desempeño De los muchachos acá? Bueno, primero Felicitar al centro de estudiantes Que se ha puesto la camiseta Y ha organizado un aniversario La verdad es que es espectacular Nosotros empezamos con actividades Hace bastante tiempo atrás Las alianzas absolutamente comprometidas Así que felicitar a todos los chicos Porque la verdad Se han organizado muy bien Y han hecho de esto Un espectáculo tremendo O sea, ¿podemos decir que esto Es un aniversario Por parte de los alumnos Para los alumnos? Exactamente Los alumnos se han preocupado De presentar realmente shows De mucha calidad Las presentaciones han sido muy buenas Todos se han puesto la camiseta Por su alianza Y en las actividades deportivas Han demostrado en realidad Que el colegio siempre Se ha destacado por ser un colegio Bien deportista Así que los chicos Muy bien Ahí muy comprometidos Profesora, comentenme un poquito ¿Qué es lo que se viene Para los días siguientes? ¿Me tengo entendido Que se quedan dos días más Todavía de actividades? Sí, mira Bueno, nuestro aniversario Está basado en países Tenemos países como Colombia Argentina Brasil y México Les hemos hecho actividades Donde tienen que demostrar Platos típicos de los países Bailes de los países Y mañana vienen actividades Y mañana vienen actividades De natación Vienen actividades Donde tienen que demostrar Cuerpos pintados Con temas culturales Relacionados a los países Y también se nos viene En carnaval Donde van a tener que demostrar Personajes típicos La verdad es que ha sido Bien entretenido Porque los chicos Se han impregnado Y han ido conociendo Sobre otras culturas también Hoy día tuvimos Una gustación de platos Que fue realmente muy buena Así que la verdad Ha sido bastante genial Este aniversario Bueno, profesora Finalmente ¿Qué le gustaría decirle a usted A la gente que la está Viendo en estos momentos A través de las pantallas De Canal 21 Y específicamente A sus alumnos Y al resto de los alumnos De la corporación Bueno, a los de nuestro colegio Felicitarlos Porque la verdad Yo los adoro Y los quiero a todos Porque son chicos Súper comprometidos La verdad es un gusto Trabajar con todos ustedes A los chicos de la corporación Decirles que son bienvenidos Para participar en nuestro colegio Cuando ustedes quieran Pueden venir Formar parte del colegio Polivalente Porque somos el titán del sur Somos el mejor colegio de Chile Así que ustedes Tienen que venir a nuestro colegio Nos pueden venir a visitar Cuando quieran Y formar parte también De nuestro aniversario Para que vean Que acá realmente Estamos con todo el power Con la sana convivencia Vida saludable Así que Súper bien el colegio Felicitarlos Y invitarlos a todos A que vengan a conocerlos Bueno, muchas gracias profesora Hasta luego, gracias Bueno, continuamos Ahí teníamos las declaraciones De la profesora Quien estaba encargada De estas actividades Hoy quiero compartir Con ustedes Un momento Mira Recién estaba revisando Redes sociales Y en la página del colegio Nos etiquetaron esta foto Así que si La cámara de David Puede enfocarme A acercar un momento ¿Ahí no? Mira Una foto junto a mi amigo Francisco También Ahí está enfocando Mira Buenísima foto Ahí el equipo extraescolario Hoy día Está bonita Me gustó Será mi nueva foto de perfil Será mi nueva foto de perfil Así que ahora Toda la gente El polivalente Les mando un abrazo enorme Y muchas gracias Por la buena onda Oye Vamos a seguir Hoy día El martes de videojuegos Por ahí me retaron Me dijeron que Vayamos cambiando No solo para las consolas grandes Sino que también Para las Para los teléfonos Y es por eso Que hoy Recopilamos un poco De los 5 mejores Juegos Para estos dispositivos Móviles Así que aquí va El top De los 5 videojuegos Parando Continuamos con este programa Seguimos transmitiendo Para todos ustedes Electroescolares En vivo Desde la plaza Santo Domingo Hoy teníamos Hay un top De las 5 mejores Aplicaciones Los 5 mejores juegos Tu David Con cuál te quedas ¿Cuál es tu juego favorito Para móvil? Crash Royale Crash Royale Me voy a tener que dar Una explicación De ese juego Un poquito Para un día Realizar un top Mira yo les quiero Les quiero mostrar un poquito A ver si tengo por acá Estoy jugando este jueguito Si la cámara Dejalo Claro Mira ahí estoy El Springfield Cercazo a la distingue Ahí está mi teléfono Es de los Simpsons Igual es un muy buen juego Entretenido Para la gente Que le gusta Que le gusta Esta serie De Matt Gurley La serie de Fox Los Simpsons Básicamente hay que construir Una ciudad Como el Sim City Pero Son los Simpsons Bien entretenido Y que cumplen Misiones Y es muy entretenido Oye vamos a Seguir viendo Lo que fue Esta aventura En el colegio Poligalente Pero antes Nos quiero invitar A una pequeña pausa Comercial Acá en Extraescolares Y a la vuelta Seguimos con más Estamos de vuelta Seguimos con más Extraescolares Y todavía nos queda Un poquito de programa Pero por mientras Los quiero invitar A ver la La siguiente nota Con relación A lo que fue Nuestra visita Hoy en el colegio Poligalente Darío Sara Les invito a ver la nota Y a la vuelta Seguimos con más Extraescolares Comienza Con el baño Con competencia Entre Segundo Esa turno Con competencia Y a la vuelta Sigo con más Nuestra visita Con el baño ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento Y prepárate ya Yo me quedo solo un poco El que llega a ganar Venir a todo el mundo Este juego se ha acabado Yo me quedo solo un poco El que llegue a ganar Venir a todo el mundo Que se quede congelado Juego de habilidad De coordinación piso motriz Felicito a todo el mundo Que se quede congelado Vamos jóvenes, vamos Y cae el primero De la alianza Felicito a todo el mundo Vamos segundos Que se quede congelado Y se iguala el marcador Esto está peleado Otra vez a Argentina-Brasil Igualando el marcador Que más de titanes Y pasa a la delantera Brasil Rápidamente Vamos a dar 5 segundos A la alianza de México Para que salgan todos los estudiantes De la cancha Si no, se va a penalizar Jóvenes, para que no salen Después de puntaje Solamente representantes De la cancha Jóvenes, como va el marcador Solamente jefes de alianza Profesores En la cancha Nadie más Y se iguala el marcador Al parecer A ver Y esto está en 3 segundos Y pasa a la delantera Brasil nuevamente Vamos Argentina Vamos Argentina Arriba, arriba Arriba, arriba A partir de las 18 horas Y nos puedes ver A través de www.canal21tv.cl Claro En el canal 41 Y a través de la señal abierta Obviamente como siempre En nuestra señal En canal 21 Además Te invito a ingresar A www.canal21tv.cl Para informarte más Acerca de nuestras notas De nuestras noticias Y de todo lo que sucede En nuestra nueva región Ahora Me despido Un momento de ir A nuestro ranking musical Recuerda votar Por tu canción favorita A nuestro Facebook Y desde aquí Te digo Muchas gracias por sintonía Nos reencontramos mañana Acá En Extras Colores Y de todo lo que sucede